Tuve el honor y tengo el honor de haber pertenecido a la Armada Nacional. Mi ingreso a la Armada no fue por decisión propia, porque realmente nunca lo había pensado. No conocía tan bien la institución, pero tuve un gran gestor, que fue mi papá. En ese momento, cuando hubo el llamamiento a mujeres profesionales médicas, mi papá fue el que prendió la llamita y me invitó a que me presentara a la Armada. Entré en julio del 85 como el segundo grupo de mujeres que ingresaban profesionales a la Armada. Entramos un número de 15 mujeres, pero el primer grupo donde ingresaban la profesión de médicas mujeres. Siempre traté de distinguirme en el grupo y buscando siempre el liderazgo, porque una cosa que también enamora es eso, que le explotan y le enseñan a uno a demostrar el líder que puede tener un líder bueno y tener mando. Y así pues termino yo ese curso de oficiales profesionales y quedo como primer puesto del grupo. Y puedo yo escoger mi unidad de traslado y escojo Hospital Naval de Cartagena. Y ahí ingreso a ser oficial, la primera oficial médica que llegaba uniformada como médica general. En Cartagena fue un tiempo corto, entre comillas, pero vivido y querido con todo mi corazón. Allá me enamoré, allá me casé y allá tuve mi primer hijo. Posteriormente nos trasladan a Bogotá y yo llego al dispensario de la Armada como también primera médica oficial. Y empiezo a hacer mi tiempo de carrera profesional y carrera militar. Y termina mi profesión como oficial médica ginecóloga de la Armada, ya con el grado de capitán de navío. Pudiendo ser la primera mujer directora del dispensario, hasta ahora no ha habido otra mujer. Me retiro con muchos logros, con muchos sentimientos encontrados, pero sabiendo que ha sido en mi proyecto de vida el paso por la Armada, que no ha sido pequeño, de las mejores experiencias y parte de mi vida. De los momentos más especiales, importantes y de más privilegio en mi vida en la Armada fue cuando me designaron ser la representante médica del Hospital Naval para recibir al Papa, al hoy santo Juan Pablo de Comunicación. Todavía quedan no solamente los recuerdos, sino el hacer parte de la familia naval, donde siempre me sentí reconocida, respetada y querida. Y eso es lo que tengo yo hoy, una familia naval, donde realmente me siento con mucho honor y lealtad. Y de la Armada y de las Fuerzas Militares lo único que tengo es un reconocimiento, una gratitud y una lealtad de siempre.